muchos de nosotros pensamos en qué tipo de mouse o qué tipo de teclado podemos llegar a conseguir pero hay algo que no digo en nuestro canal sino que prácticamente en toda internet se obvia como es el caso de los mousepads creo que los mousepads tienen que estar en la mesa de discusión bastante curioso porque toda esta mesa está recubierta de mousepads que ya van a empezar a ver algunas de las tomas pero yo creo que este tipo de cosas los mousepads en su tipo con color sin color con textura de control y demás tienen que estar un poco sobre la mesa en objeto de discusión porque a pesar de que sean cosas bastante simples de saber es siempre bienvenido saber cuándo vamos a hacer una buena elección es más me dijeron a mí los chicos de hard vision que esta semana le entraban una gran variedad de mousepads y de diversas marcas a lo cual eso iba a ser el objeto de realización de este vídeo lo cual bueno digo está bien es un tema que es bastante interesante destacar pero me pasaba a mí el hecho de que bueno son mousepads que tanto va a variar y si de hecho varía muchísimo en lo que tiene que ver al tema de tacto movimiento del mouse y demás además de otras características que a muchos de ustedes les gusta como es el caso del rgb tenemos rgb para tirar hacia el techo yo soy juan luna y bienvenidos a hyperfit seamos sinceros no hay que matarse para pensar en cuál mousepad vamos a ocupar prácticamente es bastante fácil de decidir pero jamás nos detenemos a pensar en cuál me conviene comprar qué uso le voy a dar o será parte de un todo a la hora de decorar mi setup todas estas cuestiones deben ser revisadas a la hora de tener que buscar un pad porque más allá de que juegues o no es algo en lo que vale la pena hacer una primera inversión de manera sabia por eso vale la pena mostrarte la mayoría de variantes grandes normales con rgb y sin rgb las marcas que analizaremos para esta cuestión son shenlong marvo corsair y cooler master y no te creas que porque una marca es más famosa que otra va a ser mejor en este caso hay detalles que marcan cierta diferencia no hablamos de variedad y tacto speed es decir una textura que facilita el deslizamiento del mouse para agregar fluidez a nuestro gaming los shenlong son una gran alternativa calidad precio y que trae varias sorpresas empecemos con su versión convencional que contiene un diseño llamativo y acorde a la agresividad de la marca pero creemos y tal vez en los comentarios nos vas a decir que opinas que la versión rgb es una gran pieza de decoración para tu escritorio ya que posee modos de iluminación y le dan ese toque que puede acompañar tu setup marvo le sigue en la misma línea pero opta por diseños más agresivos todavía destacando que se parece a un diseño de la hiper bestia que podemos encontrar en las skins de csgo eso sí en tamaño pueden llegar a ser mucho más amplios pero con dos prácticamente te puedes hacer un mantel finalmente vamos con las dos marcas más populares de esta review corsair y cooler master el primero posee un tacto que mezcla lo rugoso y lo suave haciendo que el mouse se deslice con agilidad pero teniendo siempre el control del mismo haciendo que sea súper preciso si destacamos un aspecto negativo debemos decir que el logo está puesto con una calidad cuestionable sobre el pad dando la sensación de que se va a despegar con un uso prolongado cooler master fue el que más nos impresionó pero por su cambio de textura ya que nos encontramos con una superficie porosa en vez de suave y una robustez impecable vendría a ser un mousepad tipo control que prioriza la precisión por sobre el desplazamiento rápido pongámoslo de una forma sintética marvo y shenlong por si buscas algo totalmente speed corsair para control y de movimiento fluido es decir es una mezcla entre el speed y el control y control absoluto tenés que irte con el cooler más aclaramos de igual manera que todo depende 100% de tu gusto simplemente acá te mostramos algunos de los que puedes encontrar en el mercado también debemos contarte que probamos a cada uno de estos pads utilizando el m4 de aorus el cual es un mouse con un peso considerable para el estándar de mouses competitivos pero que igualmente es preciso quizás vos tenés uno más ligero y por probar estos te rinde mejor o peor y vos cuál de estos mousepads te comprarías te leo en la caja de comentarios yo soy juan luna y nos vemos en el próximo vídeo este vídeo es traído a ustedes por heart vision quienes proveyeron este producto para su análisis heart vision es la tienda de hardware para pc con mejor precio del mercado de la argentina y poseen una amplia variedad de marcas que esperan a que vos las lleves a casa visita su web en www.heartvisionlr.com.ar o entra a su página de instagram arroba heart visionlr y si vivís en la en el próximo vídeo